Presentan Tecnovial, Julio César Lestido, para Volkswagen Camiones y Buses, entrega más valor para tu negocio. Createc Uruguay, expertos en repuestos para camiones y Volvo, para todos sus modelos. Volvo, tan lejos como quieras llegar. Bienvenidos amigos a Tecnovial, desde un lugar estratégico del país, el puerto de Montevideo, porque aquí se acaba de firmar hace instantes un acuerdo de entendimiento entre las autoridades de la Administración Nacional de Puertos y las autoridades del puerto de Vigo. Puerto fundamental el de Vigo en lo que es la pesca internacional, que mueve más de la mitad de los volúmenes de pescados que se consumen en el mundo. Pero eso no es nada. Hay mucho más en lo que tiene que ver con este acuerdo de entendimiento y para ello hablamos con el presidente del puerto de Vigo, Carlos Botana. Yo creo que es muy importante debido a que hacemos un hermanamiento muy pensando en el futuro. No solo desde el punto de vista de los barcos que pescan y se utilizan y recalan aquí 50 barcos nuestros que operan aquí, sino también pensando en los nuevos retos que tenemos por delante, en la transición ecológica, la construcción de nuevos barcos en el hidrógeno, en el metano. Ese futuro que está por delante yo creo que podemos colaborar y conseguir grandes resultados. Nosotros en los últimos años llevamos trabajando con Naciones Unidas, con la FAO, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y en esa línea yo creo que esto afianza ese desarrollo, ese hermanamiento y el buscar esas sinergias y ese conocimiento, intercambio de conocimiento e incluso de formación conjunta en infraestructuras, en nuevas tecnologías, en nuevos desarrollos. Y en eso yo creo que es importante. El puerto de Vigo prácticamente es un centro industrial, prácticamente el 40% de lo que se exporta de España pasa por Vigo. ¿Cómo ven ustedes al puerto de Montevideo particularmente para generar esas transformaciones? Pues lo vemos como un puerto bastante gemelo y bastante similar al nuestro, donde al final, aunque somos un puerto industrial y muy pensado, hay 15.000 empleos directos y 40.000 indirectos en el puerto de Vigo, lo que sí al final hemos querido en los últimos años tener una transformación para que esté mejor integrado en la ciudad y para ser más inclusivo y atraer esa innovación y ser un polo de creación de empleo. Yo creo que ahí veo grandes sinergias y donde podemos enriquecernos con las nuevas tecnologías, las TICs, la inteligencia artificial y la transición ecológica. Creo que estas alianzas ayudan a tener unos recursos sostenibles y que garanticen que ambos lugares podamos supervivir en el futuro. Y en esta cadena logística que tiene que ver con el entorno de los puertos a nivel mundial, los barcos juegan un papel fundamental, los armadores. Para ello hablamos con el presidente de la cooperativa de armadores de Vigo, que nos da detalles fundamentales en lo que tiene que ver con una cadena logística que da mucho trabajo, mano de obra y tecnología a los puertos de todo el mundo. Escuchemos de qué se trata este acuerdo. A nivel mundial es una cuestión de enorme importancia geoestratégica la proteína marina. En este momento los grandes productores mundiales de proteína marina son las grandes potencias. Es China, es Estados Unidos, es Japón, es Corea del Sur. No estamos hablando de países en vías de desarrollo. Estamos hablando de grandes potencias que han entendido que para suministrar un producto sano y saludable es absolutamente esencial tener unas flotas bien desarrolladas. Por supuesto, somos complementarios totalmente de la acuicultura. Y consideramos que a su vez la logística es fundamental para tener flotas en todos los mares del mundo. La cooperativa de armadores que presido y la asociación de sociedades mixtas en países terceros, que estamos presentes en 25 países, creo que es una fórmula total de éxito. Porque en los países donde nos implantamos la característica es que generamos valor añadido. Aquí no consiste simplemente en traer el producto, descargar, hacer un relevo de tripulación, salir. Yo creo que lo que nos queda son esos acuerdos de segunda o tercera generación para generar una marca país, para generar ese valor añadido, para exportar a todo el mundo. Y esa fórmula nos ha dado muchísimo éxito en todos los países donde estamos implantados. Generar más de 100 millones de dólares al año en nuestras actividades, porque no solo es traer los barcos, no solo es descargar en los puertos, es que a su vez necesitamos subir al astillero, necesitamos empresas auxiliares para reparación, utilizamos servicios de hoteles, cogemos aviones, tomamos combustible. Hay mil actividades de negocio inducido vinculados a la pesca, y aunque el rubro pesca a lo mejor no sea tan importante para el puerto de Montevideo, para este gran puerto, si todo el negocio añadido y la cantidad de puestos... Nosotros tenemos hecho estudios que por cada tripulante a bordo de un barco se generan en tierra al menos cinco puestos de trabajo. Recuerden que cuando necesiten repuestos originales para Ford, Volkswagen, Ibeco o Joguo, tienen a sus repuestos concesionario oficial Cummins. Vamos a la pausa y continuamos. Los próximos minutos son una presentación de Julio César Lestido. Para sus camiones, Volkswagen entrega más valor para tu negocio. Y ustedes saben que una energía limpia, sustentable y amigable para el medio ambiente, en lo que tiene que ver con energías renovables en el hogar o en la empresa, tienen el Pellet, Euro Pellet, una empresa eficiente. Y ahora vamos a hablar de otras eficiencias que tienen que ver con el puerto de Montevideo, las obras que se están realizando, la proyección del puerto a futuro. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué se está haciendo? Pues bien, el acuerdo este que se hizo con el puerto de Vigo, el presidente Juan Curbelo, da detalles importantes. Muy importante la firma de este convenio, de este acuerdo entre el puerto de Montevideo, el puerto de Vigo y los armadores de Galicia, que tienen obviamente un interés muy importante en el puerto de Montevideo. La flota gallega es una flota que pescan en el Atlántico Sur y que los servicios los toma aquí en nuestro puerto. Así que para nosotros hoy es un día muy importante porque tiene que ver con el fortalecimiento, tiene que ver con una mayor vinculación entre dos puertos hermanos, entre dos puertos que tienen un objetivo común y que es el que la industria de la pesca tenga una mejor infraestructura, que la industria de la pesca brinde mejores servicios, que la industria de la pesca crezca. Y para crecer nosotros creemos que el puerto de Montevideo es un puerto ideal, que es un puerto que brinda servicios y que es un puerto que tiene que seguir mejorando como creo que lo estamos haciendo en el correr de estos últimos años. Nos posiciona a Montevideo en el Atlántico Sur como ese puerto base que queremos obviamente seguir creciendo, que vengan más barcos, que brindemos más servicios porque esas son más divisas que ingresan a nuestro país y más puestos de trabajo que se generan. Hoy en día ya estamos teniendo prácticamente la totalidad de la flota gallega que se atiende aquí en el puerto de Montevideo, pero bueno, la idea y la intención es seguir creciendo. La infraestructura nosotros la estamos generando como para que se brinde el mejor servicio. Hoy lo decían los propios armadores que en estos últimos años, más allá de las obras que se están llevando adelante en el puerto de Montevideo, se han brindado muy buenos servicios. Pero bueno, apostamos a mejorar las condiciones de infraestructura, apostamos a que en los próximos años podamos brindar mejores servicios que, reitero, generen más puestos de trabajo y que generen más ingresos para las empresas nacionales. ¿Conocés el showroom de camiones de Horacio Barreiro que está en la Ruta 5? Mercedes-Benz, Jack o Hyundai. El Jack con volcadora. Pasá por allí. 30 años que no te deja pie. Pausa y continuamos. Presenta Santa Rosa Motors para todos sus productos Ibeco. Cuando necesiten repuestos originales para Photon, Hogu, Jack, Don Fenn o también Sani, tienen a Createc repuestos, expertos en repuestos para camiones. Y ahora desde el puerto de Montevideo, como ustedes sentirán, vamos a compartir con ustedes la nota realizada al capitán de puerto, a Ricardo de la Santa, quien habla precisamente de un estudio que se hizo de los vientos en el puerto de Montevideo para ver la prefactibilidad del ingreso de los grandes burques al puerto de Montevideo. Estando anunciado la llegada para operar en los muelles multipropósitos, es decir, dentro de lo que es la Darsena 1 o la Darsena 2 del puerto de Montevideo, de buques de mayor tamaño a los que estaban operando hasta el momento, un poco mayor tamaño, se realizaron estudios, simulaciones para ver cuáles son las condiciones límites en las que es seguro operar a esos barcos. Esto significa que en condiciones ideales no cabe ninguna duda, el barco entra, el espacio es suficiente para que entre y la profundidad da a su calado. Pero a medida que las condiciones empiezan a ser peores en las condiciones climáticas por cuestiones de viento, bueno, allí los barcos empiezan a tener problemas de deriva y por lo tanto, en aguas restringidas hay que imponer algunas limitaciones o comprobar de que no haya problemas de seguridad. Fue lo que se hizo, comprobar que, y en concreto, el estudio de Ovión dio que es seguro pasar con barcos de ese porte, en definitiva, barcos de 336 metros de lora por 51 de manga, es seguro pasar a través de ese punto estrecho que tiene el puerto, que es frente a la cabecera del A, lo que se llama el freu A, es frente a la cabecera con el espigón de cintura. El espigón de cintura es un espigón que controla, cierra el puerto de Montevideo, esas dos dársenas, y le da un espejo de agua sereno y además frena la sedimentación también. En definitiva, el puerto de Montevideo está muy bien construido, quienes lo construyeron hace más de 100 años hicieron una excelente obra. Hoy lo que puede estar cuestionado es que los barcos han crecido muchísimo y tal vez algunos pasajes resultan estrechos y deben ser estudiados. Ese estudio se está haciendo con la Universidad de Ingeniería, ya la NPL requirió. ¿Cuál sería la incidencia si se ampliara esa apertura? Es decir, si ese espigón se recortara un poco en distintas condiciones, cuando incidiría en cuanto a las almas calmas que genera y en cuanto, o sea, porque al cortar esa defensa entra mar, entra ola. Y en cuanto a la posible sedimentación, porque el puerto de Montevideo realmente se mantiene bastante bien autodragado. Sin duda, hay un esfuerzo de dragado, pero la circulación de agua de allí hace que haya pocos puntos de acumulación de barro, que si uno lo ve por fuera del espigón, sí, hay muchísima sedimentación. En concreto, lo que dio ese estudio fue que era seguro pasar por ese punto de estrecha asignándole un nuevo muelle que le asignó la NPL a este tipo de buques, el mejor muelle que tiene dentro del puerto y que debía limitarse a 15 nudos. También es importante decir que las condiciones límites que le impone el estudio se dan solamente un 7% del tiempo. O sea, en realidad no es una limitación importante a la operativa del puerto. Y por último, destacar que el puerto se está adelantando a generando la infraestructura necesaria para atender a los grandes barcos. Para eso es que se hizo el acuerdo con Cato de Nati, para eso es que se está generando una terminal de contenedores, un muelle de más de 700 metros de largo, que complementa a los otros 700, 800 metros que tiene, en la profundidad adecuada y con la playa de contenedores necesaria para poder atender todos estos barcos a la infraestructura se está generando allí. Al mismo tiempo se está trabajando en la profundización del canal, ya tenemos los 13 metros y ahora obtuvimos la autorización para llevarlo a 14. Y cuando necesiten un seguro automotriz de vida, agrícola, de propiedad o garantía de alquiler, tienen Asurco Seguros. Vos en lo importante. Pausa y continuamos. Recuerden que Mundo Camión está siempre atento y con todo lo que tu camión necesita en accesorios y repuestos. Realmente, lo que necesites es Andá a Mundo Camión, un mundo de accesorios y repuestos. Bien, en la oportunidad estamos en contacto con el presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, Alfredo Lago. Alfredo, gracias por estos minutos. ¿Cómo llegan los productores cuál es la realidad y la situación del sector en lo que tiene que ver con esta zafra? Bueno, estamos en el inicio de lo que es la cosecha de arroz, que obviamente es el momento más importante para cualquier productor. Estamos enfrentando un año en lo climático algo más adverso a lo que fueron los tres años anteriores bajo el fenómeno del niño que para la planta del arroz no es la condición ideal. Digo, si bien trae más lluvia, digo, pero no es la necesidad nuestra en el desarrollo del cultivo en los meses de verano porque obviamente que el riego que manejamos el agua a través de él hace más de 100 años tenemos esa variable muy importante pero contemplada por justamente la estructuración que tiene en ese sentido. Cuando hay lluvia hay menos temperatura y menos radiación solar y eso ha sido la variable o mejor dicho la oferta ambiental de este verano que obviamente es donde el cultivo más necesita condiciones de mayor temperatura de mayor radiación solar porque bueno recordemos que es una planta tropical. Igualmente todos estos indicadores que en base a lo que ha ocurrido en otros años niños son de menor productividad seguramente este año lo va a hacer en comparación con la anterior pero igual estamos obteniendo las primeras chacras que se están cerrando están en una situación satisfactoria de productividad y eso obviamente que habla de la tecnología que tiene el sector de la innovación que aplica año tras año y obviamente que el profesionalismo de los productores para tener como objetivo y buscar lograrlo la mayor productividad posible. La realidad de los transportistas es un poco distinta a los productores por cierto pero ellos aducen de que están perdiendo clientes de que hay un abuso dominante por parte de grandes productores de arroz para bajar la tarifa que no se necesita el tritren que no debería el productor ajustar sus costos en función del camión ¿cuál es la opinión Alfredo? Lo primero que estaría bueno que ellos contemplaran en esto que el sector de arrociero tiene una estabilidad en el volumen que produce año tras año y esto es muy diferente a otras actividades agrícolas del Uruguay donde la variabilidad a veces obviamente que incide justamente en la cantidad de clientes o en la cantidad de volumen que una empresa de transporte genera como justamente como volumen total a transportar durante una zafra en el caso del arroz los transportistas saben que esa variable es muy pequeña y casi siempre hay un millón casi un millón y medio de toneladas para transportar que se hace por lo menos en dos oportunidades ¿no? de chaca a molino o a secador y de secador a destino que básicamente en el puerto por tanto eso no es poca cosa ¿no? si uno inclusive compara con una buena zafra de soja la sumatoria de los dos momentos de transportar es casi que el mismo mismo volumen que se genera de logística teniendo en cuenta a su vez y eso está cuantificado y muy bien está avalado por estudios que se ha hecho desde la cadena rocera que es el sector que más kilómetros transporta su materia prima a destino en cuanto a la posición dominante me extraña muchísimo esa afirmación porque esto es un mercado libre aquí hay una variada posibilidad de tomar clientes o dejarlos si no le sirve la cuantificación en esa relación que es mutua entre productor o entre tomador de transporte con el transportista ¿cómo llega el transporte de granos a la zafra de arroz? y bueno como siempre con muchísima expectativa y la alegría de una zafra que genera trabajo se habla de que los rindes van a estar muy buenos se habla de que existe un precio por encima de la media del arroz entonces eso nos deja contentos que por un lado el productor va a tener buenos márgenes después hay varias aristas para analizar existen muchos descontentos de transportistas y amarguras por pérdida de clientes y pérdidas de clientes porque existe una guerra de tarifas cosa que no es de hoy viene de siempre existe también un abuso de oposición dominante por parte de los grandes productores concretamente gente que está dirigiendo la ACA se ha reunido con varios productores y dijeron nosotros vamos a pagar determinada tarifa muy por debajo de lo que son las expectativas del transporte entonces hablamos por un lado de que va a haber una zafra buena que existen precios espectaculares y por otro lado vemos que usando la posición dominante te quieren pagar lo que quieren y te ponen precio a tu trabajo nosotros como transportista no debemos meternos en el trabajo del productor es trabajo de él él sabe sus costos y cómo lo tiene que manejar ahora lo que siempre decimos y no nos vamos a cansar de decirlo es que no pueden ajustar sus costos con el transporte y menos con el pequeño y mediano transportista ¿por qué? porque la realidad del transporte es también muy disparo existen grandes empresas que tienen acarreos cautivos durante todo el año o empresas que tienen una actividad paralela que complementan al flete que hoy por hoy en época de zafra le están sobrando camiones y para ellos ir a una tarifa más baja y es un flete más del año y terminan complementando sus ingresos le están sacando el pan aquellos pequeños y medianos camioneros que toda la vida se dedicaron a eso que no tienen las condiciones como para tener silos y complementar sus ingresos con los silos no tienen el acarreo del combustible o de la leche o de los palos y que le están sobrando camiones y que los pueden volcar a eso viven pura y exclusivamente de lo que se hace en las zafras entonces cada vez que nos ponen la mano en el bolsillo bajándonos la tarifa es un colega más que tiende a desaparecer cuando llegue el momento de cambiar de lubricante tienen a GEL RÍMULA 17 años consecutivos líder en el mundo GEL RÍMULA lo mejor para tu camión y nosotros llegamos al final de esta entrega agradecemos vuestro tiempo y nos reencontramos cuando ustedes lo dispongan presentaron Tecnovial Julio César Lestido para Volkswagen camiones y buses entrega más valor para tu negocio Createc Uruguay expertos en repuestos para camiones y Volvo para todos sus modelos Volvo tan lejos como quieras llegar a la vez